el vídeo es capítulo número 3 del rancho simulator vamos a ver nos quedamos en que está cerrada la tienda por eso no podemos ir a comprar una vaca y una gallina pero el día de hoy esperemos que ya sea de día y si no pues vamos a dormir creo que habíamos dormido en la tienda de campaña y nos habíamos metido al save game nos habíamos guardado el juego y vamos a darle vamos a continuar le para sacar billetukis no podemos todavía porque no tenemos para comprar metal no tenemos ni para comprar cemento no hemos podido terminar la casa ni hemos podido terminar el granero necesitamos un gallo también para sacar pollos y también para los huevecillos para los huevecillos necesitamos bastantes cosas pero necesitamos producir dinero a también nos había faltado este que nos había faltado vender vender ya me acordé tenemos que ir a vender lo que dan la carne este que nos habíamos encontrado y la madera toda la madera que nos hacía falta por cortar toda esta madera esta madera hay que llevarla vender a ver si no la compran y si no la guardamos si no la compran ya chingamos y si no la guardamos vamos a prender de aquí de hecho está prendida toda la noche y este necesitamos soltar esta para estar cortando doble no me acuerdo cuánto valía esta bueno ahorita si no la compra mejor porque si no este nunca vamos a acabar ahorita llevamos unos cuantos tronquillos y no la vamos a dar todo el tiempo aquí no a los huevos no caemos ahí caemos un buen de tablitas pero no no todos estos troncos pero si vamos a llevar varias tablas para ver si nos compran y a ver cómo la compra si nos compran la madera ya somos ricos 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 no lo tanto bien y con algo Seríamos absolutamente ricardiños Ahora nos faltaría O sea, podríamos quitar Todo el arbolerío que está por ahí Necesitaríamos Otra sierra ahí Pero si se arma Nada más es la chinga de Nada más la chinga De estar Cortando la madera Vamos a ponerle que unos Cuatro troncos más Y nos llevamos estas maderas Nada más para que no hace todo el gameplay Cortando troncos Si no, nunca vamos a acabar Vamos a poner este por aquí Este por aquí Y este Y con este son los cuatro tronquidos Dejamos estos para más tarde Para ver también si es que se puede vender la madera Porque todavía no sé No he checado nada ni tutorial Y cómo me dar dinero Ni nada Esto vamos paso a paso Vamos paso a paso Y a ver qué tal nos va A ver aquí Nomás falta uno Y ya Nos llevamos todas estas maderas A ver si nos las compran Y a ver si nos las compran bien Bien compraditas O sea, me imagino que deben de tener Yo creería que si nos las comprarían Porque si empiezo a gastar a los wey Y me quedo sin dinero Ni no tengo animales ni nada No podría generar dinero Más que cazando venados Que hay muy pocos Ojalá que sí A ver, ahorita vemos Ahorita vemos en la tienda Vamos a abrirle aquí Vamos a llevarnos todo esto Vamos a pagarle aquí Espera Ergui Ergui Ya la acabamos Bro Vamos a dejarla por aquí Mientras Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Quise también la carne La carne también se ve Aquí tenemos el sello de afuera Vamos a ver Vamos a ver si se puede vender Si no la compran Ya chingamos Es que opinan Pongan los unidos 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 Aquí arriba Que cantaron Si fuera Está bien mosqueada De una Escaredita de venado Y vamos a ponerle Vamos a darle aquí Y vámonos Vamos a la tienda Aquí la carne es acá Y la otra es una herramienta No Se me cae un pedazo de carne Y va Se me cae un pedazo de carne Se ha quedado la nunca seca Vámonos Si se la entiendes Ah no Es en el best burger La carne es en el best burger No sé Porque eso es De verancio Burguesiña de verancio Es aquí mero Mero bro Vamos a venderle la carnita Hombre era para vender Ok Lo doméstico Productos necesarios Pero como te la ven No lo cuento Se la pongo aquí O que Uff 15 Voy a meter a ir empinada La compra de esto Hubieran puesto Una mesito Algo de perdido No Se la pongo en el suelo A ver Si se la pongo En el mostrador No Si la tengo que poner ahí Tres carnes De Este Venado 45 No Me está bien Empinado Vamos allá 45 Morrela aquí No Me está bien Empinado Ojalá que la madre Me la ponga Al precio que sea Con que me la compren El dinero seguro Que puedo ir Talando Con todo el mundo Un día Es esto Es una A ver No Se Vamos al Tres carnes Vamos al No Vamos a ver Vamos a bajar una Porque si no me la compran Para que bajo todas ¿No? Barrito Vender Ocho talones de madera Dos cada uno Es neta Pues si las compran Pero Pfff Está bien Empinado No No comprarán Los troncos Que ellos saquen La madera A la otra A la otra Nos traemos Un tronco Nada más 40 Sale mejor La carne Es mucho más rápido La carne Que Tarde todo el trabajo De la madera Pero Pues bueno 700 Chale Necesitamos otra sierra Para cortar madera Rápido Pero ¿Cuánto vale? A una sierra De lujo 750 Vendemos la más barata Y la de lujo Que le dé Macíce Macíce Vamos a comprar los animales Y luego ya vemos Que onda Con todo lo demás Y cortar Toda la maderita No hay dinero Hay dinero No mucho Pero hay dinero Apenas fuera de video Fuera este En cortar Todos Se puede cortar Cortar todo lo cortable Cortar un buen La madera Y vender Lo que todo Lo perdido Contrar unos mil Ojalá Gas No Perdido Contamen No sé Para una máquina O O Voy Para el metal Aunque sea Y el cemento Vamos 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 Salud Y A ver Échame Échame una vaca Y Ni pex Ni peps Y esto necesitamos ya Comprar Necesitamos un gallo No me va a alcanzar Para la vaca La vaca vale 650 Blanca Se ve bonito Pero Necesitamos o leche O una vaca Las dos no me alcanza Son 900 Qué hacemos Una vaca O un gallo Tenemos ya las gallinas Pero pues la vaca La podemos estar Ordeñando Y vendiendo la leche Cuánto vendrá la leche No sé Vamos a comprar un gallo Y Nomás uno Y necesitamos Nada más Creo que necesitamos Un Oboscopio Vamos a llevarnos Un Oboscopio Para Achecar Los huevos Y Ya tenemos 350 Pero Pues Hay que vender Un chingo De madera Pero Chingo De madera No hay más Ni pepsi Ni pepsi Vamos a llevarnos Al gallo Lo metemos Ahí Que Se Apare Que Se Echen Se Echen Las Gallinas Y Con Eso Esperemos Tener Más Gallinas Y Huevos Y Todo Con Esto También Gallinas Huevos Va a Vente Re Nis Los Pero No 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 hubiera comprado comida a mi bebé. Mira, hay una banda de manos. Son otros 45. No tengo ganas. Cargajó, que tardame ya me encargaron esto. Ok, metamos uno ayer. Ya subió el 90, wey. Se me pegó. Me di ahora para cargar esto. Ok. Ya subió el 90. Ya casi no se cansa. Acá es de comer la pinza y carne. Bim, 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 bim. Es verdadero, pero no tenemos nada que genere. Duele más el gasto, pero... Vamos a... Ya con el gallo yo supongo que va a tener huevos cada día. Tira a la luz. Se le resultó de nada. Uff. Le damos en su madre. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Se atoró. No pegué. Lo malan. Antes de cargar. Se murió. Que te quito ahí. Uff Venga, estoy chingado Vamos a terminar La carnita La carniguis Ya que no va a caber Ahora vamos a ponerle por aquí Ya vamos a poner todo por aquí Vamos a probar Aquí dejamos el gallo Y vendemos la carne de una vez No creo que se eche a perder Se pierde aquí la carne Súper, su otro está madrán Ahí está No nos voy a dejar el gallo y me voy a vender la carne Espero que no se pierda Ya que no se pierda Esta madre Lo podemos poner aquí arriba Ahí le hay Uff, mira todo este weberío no se me están cayendo no hay otro es que la canasta ya la dejé yo tengo una canasta para huevos yo tengo una canasta acá yo tengo una y es que no funcionan y eso Pulsar enbra, activar, desactivar, no pasaron Abre Abre de arriba A mí quién sabe Ahí vamos a dejarla ¿Qué es esto? Caca ¿Qué es? Creo que vuelven solas Ahí los voy a dejar libres Libres son Ah, para averiguar el huevo si está fratilizado o no, enciende Perdón, puede insertar el huevo nada, no da lo otro Y se sostendrán un punto escudo Uy, muy de lado ¿Qué se va a vender esto? La carnita es adoro Chico, ha sido miado Uff El coche lleno Lleno de carnita Se las puede dejar afuera, no? Se las puede dejar ahí en la cosa amarilla Se las entrego por acá Bueno, son pedazos más grandes No sé si me dé más lana A ver, bro No, más 90 como lo habíamos planeado Bueno, tenemos 359 Tenemos... Poquita lana Hay que... Definitivamente hay que vender toda la madera Y checarlo de los huevos Si es Si, si, si Lo bueno es que se quedan ahí Entonces Vamos a ponerlo Para la miniatura Todo esto Lo voy a destruir Y luego El próximo capítulo Lo vamos a vender Vamos a vender todo eso Hay que comprar metal Minimal metal Para poner ya el granero Y luego comprar por una vaca Contar por una vaca Y viendo los huevos Y todo esto Aquí vamos a dejar este capítulito Hoy fue comprando Regina Vamos a comprar La primera parte De las gallinas Mira que nuevo Y este Ya después Vemos que anda bien Con todo esto Con todo lo que está aquí Si le pongo aquí Puedo poner huevos ahí Se lo puedo poner ahí Pero no Ok Hoy Para que sirve Esa mal No es para coger huevos Está el agua Tiene un chido de agua Pero comida no Pero ahí están comiéndolo Por la comida Y este Bueno Que vamos a dejar este capítulo Gracias por darle like Gracias por seguir esta serie Nos vemos el día De mañana Con más Gracias a Manolia Por los follows Manolia 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 Chieeees Chieeees